Que, 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 retumben esas bocinas con los mixes de Magic Sound Records en Salvador y microbuses de la ruta 41G que recorre de Las Margaritas al centro de San Salvador. Que quieres volver. ¡Volver! ¡Productores DJ B! Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres Volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer No quiero volver No quiero volverte a ver No quiero volver Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer No quiero volver Imponiendo respeto No quiero volver 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 De nuestro amor Si te hago tanto o mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Búscanos en nuestras redes sociales Como Magic Sound Records Quiero Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Que retúmen esas músicas Con los mixes de Magic Sound Records El Salvador Y microbuses de la ruta 41B Que recorre de las margaritas Al centro de San Salvador Producción de la ruta Producción de la ruta Producción de la ruta Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha rogado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos ya no hay amor Jóvenes señoritas hermosas Que van a bordo de los microbuses de la Ruta 41G Escucha la imponente Magic Sound Records El Salvador Lloras y no sabes qué decir Quien me ha rogado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos ya no hay amor Pero en tus ojos ya no hay amor Producciones DJ Beats Cobradores y motoristas de los microbuses de la Ruta 41G Imponiendo respeto Con Magic Sound Records El Salvador Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Y tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Mentira Eres una mentirosa Gran amor tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira 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 Eres una mentirosa Pero te juro Pina mía Que yo de esta Me levanto Ay, amor No mientas más Búscanos en nuestras redes sociales Como Magic Sound Records ¿Cómo pudiste dejarte si tú estabas, ay, pero tan enamorada? Ay, yo no sé por qué me chocan los tercios Y tú me decías que tu amor era infinito Producciones DJ Beans Yo sé Que lo saben tus padres Que lo sabe el mundo Y que lo sabe Dios Que nos queremos mucho Y aunque el mundo se oponga Queremos bendición Si tú Si tus padres se oponen Toda una eternidad Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Me dejaré de amar Producciones Magic Sound Records Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Con esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro corazón Yo quiero que seas mía Acuérdate de mí Vamos a ser felices Vamos a ser felices Y tus padres Y tus padres se oponen Y tus padres se oponen Toda una eternidad Te juro vida mía Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Yo quiero que seas mía 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 Con esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro corazón Producciones DJ Lens Jóvenes señoritas hermosas Que van a bordo De los micro buses De la ruta cuarenta y uno Escucha La imponente Magic Sound Records El Salvador Por hacerte el amor Por adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escudidas Y si él te descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Búscanos en nuestras redes sociales Como Magic Sound Records Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Cobradores y motoristas De la ruta cuarenta y uno de Imponiendo respeto Con Magic Sound Records El salvador El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Producciones DJ Beans Cobradores y motoristas De los microbuses De la ruta cuarenta y uno G Imponiendo respeto Con Magic Sound Records El salvador Búscanos en nuestras redes sociales Como Magic Sound Records Baby El salvador